Tengo muchas gracias a la Carla porque fue de las primeras que pelaron Y todo fue gracias a ustedes Y quiero ver si se me salió Si se pudo, si se pudo, si se pudo, si se pudo No me vuelvo a enamorar de alguien como tú Ya no lo vuelvo a hacer Si no lo vuelvo a hacer Me enamoré, vincioné debidamente Ya no sabido, no te metí a ser viviente Corazón, no resistió tanta tristeza Hasta lloró, se marchitó de tanta fe No me vuelvo a enamorar de alguien como tú Ya no tienes perdón No podemos morir Si nos falta suave ¡Vamos! ¡Mórkico! ¡Arriba, Mórkico! ¡Mórkico! Voy a ganar De tu pataño estoy inseguro Voy a querer Dime que raño se lo juro ¡Aguien! Mi corazón No desistió tanta tristeza Tanta lloró Demachito de tanta fea Dime que raño se lo juro ¡Aguien! Dime que raño se lo juro ¡Aguien! ¡Aguien! Voy a enamorarte a alguien como tú Ya no lo vuelvo a ser Porque cuando más te amaba ¡Aguien! 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 Dime que raño se lo juro ¡Aguien! Dime que raño se lo juro ¡Aguien! Dime que raño se lo juro Dime que raño se lo juro Dime que讓 me ir ¡Aguien! Dime que raño se lo juro ¡Dime que raño! Dime que raño se lo juro Hagan un beso ¡Oye! ¡Aguien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!